La Secretaría Estatal de Seguridad Pública estableció estrategias para brindar apoyo a los ayuntamientos que redujeron drásticamente su número de policías al no pasar los exámenes del Centro de Control y Confianza. Ernesto Munro Palacio, secretario de Seguridad Pública, dijo que los policías ya fueron distribuidos y tienen el apoyo de la Policía Federal, Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano. Y vamos nosotros a cubrir todos esos municipios, por mientras que también el Estado les ayuda a generar nuevos policías. El apoyo va principalmente para municipios que tienen cuatro o cinco policías y tres o cuatro o los cinco no aprobaron el examen del C3. El secretario de Seguridad Pública de Sonora señaló que el Estado les brindará otro tipo de apoyos a los ayuntamientos. Ernesto Munro Palacios comentó que esta ayuda a los ayuntamientos generará un fuerte gasto que no se tenía en el presupuesto, pero que es necesario hacer en bien de los sonorenses. Noticieros Televisa Hermosillo, Marco Antonio Piña. Gracias.